Isa Pantoja que hoy acudía a su programa, que sabemos que es colaboradora en el programa de Ana Rosa y ha sido preguntada de qué le pareció ayer pues todo lo de supervivientes, la expulsión de su novio y cómo fue todo y no se ha estado callada, ha dicho, ha agradecido a Mercedes Milá pues su apoyo y lo que ha dicho que como ya sabemos Mercedes Milá ha dicho que había un tongo como una casa y ha puesto, bueno, muy mal, ha dejado a supervivientes, entonces pues ella le ha dado las gracias y también ya ha dicho que ha sido muchísima la gente que no ha estado de acuerdo, que ha visto el programa como que las cosas no funcionaban, que ella incluso pues cuando ya fue anoche, ella ya tenía un presentimiento y como que intuía que el que iba a ser expulsado era Arraf, ella pues supongo que como todo el mundo pensábamos, ¿no? que como que el programa está comprado y el programa estaba preparado, lo que cambió a última hora y ya lo ha dicho, ha dicho también que bueno, que ha estado hablando mucho con Arraf en toda la noche, que le ha estado hablando, le ha estado explicando un poquito de cómo eran las cosas y que bueno, que Arraf mira, porque le han dicho, dice bueno, y que le has dicho de cómo fue, cuando fue su acogida y todo dice que ya lo ha preparado más o menos, pero que para que se dé cuenta que mira si es bueno Arraf y ha sido inocente, que cuando llegó a Plató, como ya he comentado en un vídeo anterior todos fueron, bueno, la mayoría fueron a felicitarlo y a darle la bienvenida y todo y él pasó por todos sus compañeros a todos a darle un abrazo, a darle un beso incluso Manuel que no se levantó y tuvo que ser Arraf el que se inclinó hacia él para darle un abrazo fíjate si el tío este es rencoroso, es mala persona qué daño le ha hecho a Rafael para que actúen de esta manera no sabemos si al final es verdad, porque como está influenciado por su hermano de Isa, Kiko Rivera o porque ellos ya son así, pero bueno, que el comportamiento que tuvo ayer con el pobre Arraf no estuvo bien, que menos que levantarte a decirle algo otra de que tampoco aplaudía ninguna vez, ni cuando llegó, ni nada era Yaisa, pero bueno, de Yaisa pues se podía esperar, ¿no? Arraf demostró al pobre que estaba en su sitio que supo mantener el puesto, el cuerpo y como que tiene educación, tiene vergüenza y no tiene resentimiento Isa ya lo ha dicho hoy también en el programa que a ella le extrañaba incluso anoche que ella quería decirle y que bueno, y que Arraf le decía que daba igual, que daba igual que él estaba contento, estaba feliz de haber llegado hasta donde ha llegado que está contento de su concurso que se sentía orgulloso y se ve que bueno, que míralo Arraf ahora mismo no está pendiente de todo el daño que están haciéndole los demás ya veremos en el domingo qué es lo que pasa en el debate que estará solo y a ver quién lo apoya o cómo irá la cosa En la primera expulsión Arraf fue el primer expulsado ¡Bosco! Por lo tanto, el eliminado sería Asraf Asraf quedó cuarto y antes de reencontrarse con su chica Isa Pi lo hizo por sorpresa con su hermano pequeño ¡Qué tan apoya la gente cuando te está salvando! Es que no te imaginas lo que hay, tío Es que ha sido increíble Has ganado el corazón de toda España, tío Y por fin se reencontraba con su novia y con toda su gente Bosco también se batió con Yonan y también le dejó por el camino Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que debe llegar a la final ¡Bosco! Y finalmente le tocaba enfrentarse en la gran final a Adara con la que parece que ha habido mucho feeling en la recta final del concurso ¡Bosco! 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 Pero amores aparte la final era solo para uno Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros ¡Sea ¡Bosco! Orgullosa del paso de Adara con Supervivientes Mi madre tiene un cabreo Ya, bueno tu madre y mucha gente Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo sé que yo todo esto lo estaba mandando a poner esta noche porque claro no he dormido como sabéis Y yo también o sea realmente lo he dado todo o sea no puede desgastarme más He estado sin comer sin dormir Bueno, te ha costado un conflicto familiar ¿Se dio? Bueno, a ellos conmigo porque yo nunca lo he tenido con ellos pero creo que ya Muy bien matizado Sí, porque es que claro lo tenían con ellos ahí y conmigo luego un plato ¿Acercasteis posturas ayer cuando llegó Arraf? No ¿Con Alma y con Manuel? No, porque de hecho si os fijáis Arraf ha sido el único concursante que hasta en eso fíjate es humilde porque ha tenido que saludar ha saludado a todo el mundo ¿Vale? Y Manuel se quedó sentado y tuvo a Arraf que baja que agacharse para abrazar para darle un beso Bueno Para que veáis donde llega todo esto Entonces estoy súper contenta yo de verdad hemos hecho un trabajazo increíble durante esta semana para salvarle y cuando llegué aquí ayer pues tenía un mal presentimiento y dije hola después de todo no va a poder jugar lo que es la final y con eso nos hubiéramos estado yo creo que tanto la familia de Bosco como nosotros después de todo era la final aquí que tú la ves que son los juegos y tal eso también está muy guay y entonces por eso me quedé así y sin embargo fue él de primera hora como que estaba súper contento súper feliz yo flipé de lo contento que estaba y yo le dije me ha dado mucha pena que no llegue a esta final me da igual yo soy súper orgulloso súper orgulloso de lo que he hecho y él todavía no sabe todo el apoyo que tiene que desde aquí quiero agradecer a Mercedes Milay y a muchísima gente también porque hemos dado su apoyo públicamente y ha sido valiente y ha dado la cara por nosotros con lo cual estoy súper agradecida y me quedo con que él está muy 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 contento Isa yo tengo entendido que si ganaba el premio si vais a comprar una casa eso es así no pero me la voy a comprar igual sí que sí es una cosa muy mala que no sabes dónde vamos a bueno enhorabuena Raf también porque es una enhorabuena eso brillante ganador moral para mucha gente ganador moral es verdad yo creo que tanto Isa como a Raf les ha dado una lección al Maboyo a Manuel a Raquel Boyo a la madre de Adara al incluso Adara se está dando una lección es como darle un bofetón a cada uno en la cara dejadme vuestros comentarios decidme lo que pensáis dar me gusta suscribiros al canal y hasta pronto a la 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 ¡Gracias!